y tal como les comentaba la vez pasada vimos todo lo que todo al respecto de los tipos de roces según este movimiento según el movimiento y teníamos el roce deslizante que yo les dije indicaba que era el que generaba mayor desgaste, mayor temperatura mayor fricción tenemos un roce deslizante y un roce fluido que es el que nosotros vamos a enfocar nuestro estudio el día de hoy porque tal como indica la parte de abajo en nuestras piezas mecánicas forman parte de sus grandes equipos mineros estas piezas mecánicas están sometidas siempre a movimiento relativo una con otra y por lo mismo para que el desgaste y debido a la extrema presión que hay en estos sistemas en estos componentes en estos elementos en estas piezas para que el desgaste sea lo menor posible para que la fricción sea lo menor posible para que no se genere tanta temperatura elevada temperatura nosotros tenemos que procurar un roce fluido y eso lo hacemos mediante una película de aceite o grasa entonces primero tenemos que reconocer cuáles serían los efectos estos efectos que traería el roce en primera obviamente acá nosotros vamos a hacer el análisis de los efectos negativos alguien podría tener claro que hay roce eso que elementos que tienen que estar con roce que son efectos positivos pero en este caso nosotros nos vamos a encargar de los efectos negativos de ello tenemos la generación de calor entre la superficie de las piezas de contacto y por lo mismo si este roce de forma local genera un aumento de temperatura con el tiempo esta temperatura va a ir obviamente disipándose y avanzando hacia la pieza completa lo que va a generar obviamente un problema ya más complejo porque eso va a involucrar que todo el sistema todo el componente pueda ir aumentando su temperatura considerando que el efecto de la temperatura para muchos de nuestros componentes es muy dañino imagínese un motor que no tuviese la lubricación y la refrigeración necesaria se fundiría hubiesen parte del mismo motor que entrarían a fundirse y tendríamos un equipo dañado completamente también el efecto del roce genera desgaste de la superficie en contacto generando mayor desgaste sobre las piezas más blandas entonces el efecto del roce va a ir generando un desgaste de superficie mediante un desgaste abrasivo adhesivo sobre todo por estas microsoldaduras que se van a ir generando y al no tener un buen sistema de lubricación este desgaste adhesivo va a ir incrementándose y va a generar el desgaste total de una pieza que va a conllevar que va a tener que ser cambiada una consulta dígame usted habló de que se producen ciertas microsoldaduras ¿existe algún mecanismo que permita unir dos piezas mediante el roce? ¿como flexión o no? porque igual yo siempre el lado positivo y negativo de las cosas sí me he dado cuenta don Ismael y tiene toda la razón hay unos procesos de soldadura que por ejemplo para economizar más que dinero es para finalmente para economizar dinero si lo veo a largo plazo pero por ejemplo en muchas estructuras de los aviones se hace una soldadura bajo roce pasa una máquina que avanza rápidamente y va generando roce con el fin en roce entre dos placas con el fin de no agregar más material de aporte al sistema porque si no haríamos que el avión fuese más pesado recuerde que hay diferentes tipos de soldadura y un nuevo tipo de soldadura es mediante el roce la soldadura en sí es generar mediante el aumento de temperatura la fusión de dos materiales para que se puedan unir pero eso puede ser un aporte de material como por ejemplo cuando usted está soldando con ahí una varilla está la pinza y aquí está juntando por ejemplo dos placas va a juntar dos placas esta placa es hacia allá esa placa es hacia allá entonces su soldadura la va a ir entregando ahí pero es el clásico soldadura de Arcomanual también tiene usted el TIC el MIG por ejemplo el TIC no necesitamos incorporar más material y también está el de fricción que es una maquinita que va generando una fricción va juntando estos dos materiales y una vez que se enfría se solidifica y terminan uniéndose y lo bueno de eso que al avión que nosotros queremos que de alguna manera no tenga un peso elevado por todo lo que conlleva tener más peso elevado en un avión significaría más gasto combustible etcétera se se genera de esa manera entonces usted podría poner en Google por ejemplo soldadura bajo fricción y va a encontrar mucho ejemplo y en la parte positiva como indica ahí don Ismael entonces otro efecto negativo que tiene el roce es la oposición al movimiento que si vemos el lado positivo ya que Ismael lo está llevando para allá también nosotros muchas veces en los sistemas de frenos queremos que se generen estas fuerzas de roce pero en la mayoría de nuestro equipo nosotros queremos que ir evitando el gasto de energía y por lo mismo cuando en un sistema se generan muchos roces muchos roces de alguna manera hace que mi equipo sea menos eficiente y de ahí por ejemplo los camiones uno de los camiones de alto tonelaje que es como el Comaxu que hay Comaxu de C a C ellos tienen un motor a combustión interna ese está conectado a un alternador ese alternador genera hace el cambio de la energía mecánica que le entregó el motor el motor a combustión que transformó mediante energía química a energía mecánica le entrega energía mecánica al alternador y el alternador transforma esa energía mecánica en energía eléctrica mediante un sistema eléctrico llega a un gabinete a un gabinete eléctrico en este gabinete eléctrico se van a encontrar dependiendo si es de C o AC reguladores de voltaje reguladores de frecuencia rectificadores tal como les dije dependen si es de C o AC y posteriormente esta misma energía esta misma energía se devuelve a los motores de tracción o sea alguien me podría decir profe pero esto que tiene que ver con el roce es que si usted hubiese pasado directamente la energía del motor mediante un sistema de transmisión mecánica tal como los camiones de carretera o los automóviles que hay mucha transmisión mecánica en esa transmisión mecánica se pierde mucha energía entonces aquí estamos llevando esta transformación mecánica a energía eléctrica variamos la energía eléctrica dependiendo que nos solicita el sistema seguir más rápido con más carga con menos carga y luego transformamos nuevamente esa energía eléctrica la transformamos nuevamente en una energía mecánica para poder hacer mover estos grandes neumáticos y obviamente al hacer mover el neumático hacemos mover todo el equipo entonces de alguna manera nosotros estamos ahorrando toda esa fuerza de roce que se podrían ir generando en los diferentes sistemas de la transmisión en los engranajes en los engranajes hay mucha pérdida de energía entonces se trata de generar el menor gasto energético y lo hacemos un equipo más eficiente pero en sí ahí tenemos otro efecto del roce otro efecto del roce que sería la oposición al movimiento y ojo que si usted tiene un automóvil los primeros automóviles si los ve ahí en figura en fotografía antigua eran robustos eran más cuadrados a medida que se fue avanzando la tecnología y fue aumentando la velocidad que podían llegar estos automóviles cada vez los fueron desarrollando más aerodinámicos para también contraponerse al efecto de la fuerza de resistencia que entrega el mismo aire el mismo viento entonces para todo esto nosotros tenemos que ir eliminando mitigando estos efectos del roce mitigando la generación del calor disminuyendo los desgastes en la superficie mitigar la oposición al movimiento y para eso tenemos la lubricación y la lubricación en sí la lubricación en sí es interponer entre dos superficies que están en movimiento relativo eso significa que con que una se mueva ya tenemos movimiento pero también se podría dar que se esté moviendo ambas una contra otra o es más pueden estar moviéndose las dos con la misma dirección pero a diferentes velocidades eso también va a generar un movimiento relativo y por lo mismo vamos a ir generando al interior pequeñas partículas lubricantes que son capaces de mantener separadas ya idealmente completamente estas dos superficies o parcialmente con el fin de ir disminuyendo los efectos del roce y transformar este roce deslizante idealmente transformarlo en un roce fluido los elementos que constituyen los aceites muchas veces tienen pequeñas partículas de algunos elementos que ayudan a que también esta capa de lubricante se genere una especie de efecto de rodadura también en alguna esfera esferoides que son propios de algún aceite y algunos no se podría imaginar y algunos aceites dicen con compuesto de titanio y son pequeñas partículas que al ser redondas generan este deslizamiento más simple con menos energía para el proceso entonces vamos a tener un tipo de lubricación llamado capa límite que no es lo ideal pero igual muchas veces frente a no tener nada se puede una capa mixta y esta capa completa que es la separación que es la separación de las dos superficies ahora ¿cuál es mejor? obviamente la última pero hay que considerar el dinero probablemente este me va me va a ofrecer un gasto muy económico ¿ya? en cambio para una lubricación de capa completa necesito más gasto porque necesito inyectar presión también al sistema entonces ahí están la evaluación económica de los costos y beneficios ¿ya? si el equipo sabemos que no tiene una gran vida útil ¿ya? no vamos a estar generando grandes capas de capas completas de lubricación si sabemos que quieras o no el componente va a durar cinco mil horas ¿ya? entonces eso hay que ir analizando pero en sí se tiene que hacer ese análisis eso es lo importante que se desarrolle ese análisis ¿ya? tenemos diferentes situaciones en la industria ¿ya? sobre todo en los equipos mineros ¿ya? que se van a ir dando ¿ya? por ejemplo lubricación en un formato manual ¿ya? y lubricación en un formato automático ¿ya? en un formato manual significa que va a tener que haber un encargado que cada tantas horas va a tener que ir a lubricar ciertos puntos ¿ya? por ejemplo el el damper que tenemos en en la universidad que estaba allá atrás hacia las canchas de fútbol de baldosa ¿ya? esos rojitos que estaban allá al final tienen lubricación manual en varios puntos ¿ya? y el operador cuando se sube hay un plano del equipo y te dice cuáles son los puntos a lubricar y cada cuántas horas se tiene que lubricar es una lubricación manual ¿ya? normalmente los equipos más antiguos tienen lubricación manual y ojo que equipos nuevos tienen lubricación automática pero hay puntos que se tienen que lubricar de manera manual por un tema más de donde está el movimiento difícil llegar con algún sistema se hace muy complejo etcétera nosotros tenemos algunas problemáticas que pueden generar el exceso de lubricación y obviamente la falta de lubricación nosotros quisiéramos siempre estar con la cantidad óptima de lubricante que es esta franja verde esa es la cantidad óptima mi eje y es la cantidad óptima y mi eje x es el tiempo entonces vamos a decir que a nuestro el viejito que va a estar encargado de la lubricación ya vamos a decir que cada 50 horas o sea aquí es 50 aquí es 100 aquí es 150 va a tener que ir a lubricar en cambio para una lubricación automática este sistema lo va a hacer cada 10 horas cada 10 horas el sistema se va a autolubricar porque tiene un sistema autolubricado y uno de los más usados son los sistemas Lincoln entonces nosotros tenemos la lubricación óptima que es esta franja verde que me indica la cantidad de aceite o grasa que yo tengo que dejar en el sistema por ejemplo esta cantidad podría ser 50 y aquí 70 gramos este el eje está en gramos de grasa o mililitros si estamos hablando de aceite pero qué pasa si yo llego y relleno con 100 mililitros o 100 gramos de grasa el exceso de lubricación va a afectar porque porque vamos a dejar en un espacio reducido mucha grasa que va a ser o mucho aceite que va a ser que el movimiento vaya a ser más lento de las piezas de las bolitas del rodamiento por ejemplo va a ser que sea de alguna manera una mayor resistencia lo que les decía yo la vez pasada de que si usted tiene una bolita y lo deja ahí con aceite impec pero sí qué qué va a pasar si los llenamos y llenamos de aceite ese aceite ahora va a estar oponiéndose a ese movimiento y siempre que haya una oposición una mayor resistencia va a haber mayor efecto de calor va a empezar a aumentar la temperatura mientras mayor oposición ese movimiento exista más aumento de temperatura usted va a tener y como tengo esa bolita 2, 3, 4, 5 por todo alrededor de mi pista del rodamiento el exceso de calor va a ir aumentando considerablemente y probablemente ese aumento de temperatura va a hacer que su aceite ya se dañe rápidamente lo que va a tener finalmente el lubricante desperdiciado porque va a tener que sacar ese lubricante cambiarlo además que muchas veces cuando se rellena con mucho aceite o mucha grasa con lubricante en exceso mucho de este lubricante cae se pierde y ojo que es un punto donde se pierde el equipo tiene 6 puntos diferentes este trabajo se hace cada 10 horas y por ende pérdida tras pérdida por toda la flota que usted tiene entonces si sumamos y restamos al final del año es mucho dinero gastado solamente por pérdida de lubricante y obviamente una mano de obra innecesaria porque tengo que estar ahí llevando para hacer el cambio por efecto de que falló el elemento por exceso de grasa pero también tendríamos un tema negativo en caso de que nosotros en vez de entregar esos 20 gramos o sea esos 60 gramos de grasa que era lo óptimo entregamos 20 ¿qué va a pasar? va a haber menos grasa por ende va a haber un aumento del desgaste de los componentes al haber desgaste de los componentes también va a haber un aumento de la temperatura por ende el equipo no va a ser tan eficiente y por lo mismo para poder moverlo a la misma velocidad yo voy a necesitar mayor energía porque mucha de esa energía se me está yendo recuerde que la energía no se transforma o sea no se crea ni se destruye solo se transforma entonces lo que estoy haciendo ahí estoy transformando la energía mecánica para mover el equipo en energía calórica y esa energía calórica finalmente se va al medio ambiente todo lo que consideramos el cuidado del medio ambiente estamos generando más temperatura solamente por una mala lubricación por una falta de lubricante en ciertos puntos y obviamente como voy a tener que generar mayor energía para hacer mover el equipo porque mucha de mi energía la estoy usando para generar calor y no para generar movimiento los costos operacionales van a aumentar y aumentan considerablemente muchachos es bastante y aquí hay un ejemplo el llenado poco frecuente del rodamiento causa periodos caracterizados por exceso o falta de lubricación y un ejemplo en la lubricación automática mantiene una lubricación óptima al dispensar solamente el lubricante que se está usando con cantidades pequeñas a intervalos frecuentes aquí lo estábamos haciendo cada 50 horas y mucha grasa aquí lo estoy haciendo cada 10 horas pero pequeñas cantidades de grasa o de aceite es mucho mejor obviamente la la lubricación automática para recordarle lo que vimos en las primeras semanas de clase estos son sistemas de lubricaciones automáticas el sistema Lincoln que viene acompañado ahí con estos inyectores de grasa que van generando cantidades de grasa dosificada cada ciertos minutos se regulan esos minutos entonces no es necesario detener el equipo que vaya un viejito a lubricar ciertos puntos no, no es necesario finalmente lo que se hace acá que una vez cada 125 horas que se detiene el equipo revisamos el estanque de grasa y el estanque de aceite para ver si cómo están los niveles y en caso de que los niveles están bajo rellenarlo pero eso es lo que cambia considerablemente porque después el equipo se va a funcionar y está más de 100 horas funcionando y no tiene fallas debido a la lubricación me acordé de una pregunta no sé si fue en este grupo o en el otro grupo en donde les comentaba que el proceso para obtener aceite viene del petróleo crudo se generan los procesos de refinado y lo último que queda va a ser el aceite y este va a ser el aceite base de cualquier tipo de aceite solamente que después le agregamos los aditivos los aditivos y lo llamamos un lubricante pero ahora tenemos que ver si vamos a utilizarlo para un equipo marino para un equipo minero para un automóvil para un sistema de engranaje para un sistema de cadena ¿por qué? porque hay que considerar siempre la aplicación no es llegar y ocupar cualquier aceite se tienen que considerar ahí las condiciones de uso ahí vamos a ver más adelante algunos ejemplos temas importantes de las características de los lubricantes son sus propiedades químicas y sus propiedades físicas entonces las propiedades químicas se refieren principalmente a la necesidad de evitar la tendencia que tiene el aceite a oxidarse recuerde que cualquier elemento en presencia del oxígeno va a tender a oxidarse y el aceite no se escapa de ello y el aceite sobre todo cuando está a alta temperatura se le da una facilidad para la oxidación increíble y además cuando el aceite lo llevamos a altas temperaturas empieza a generar ácidos entonces por eso también en los ensayos de aceite nosotros medimos también la acidez del aceite porque también me va a decir qué estado está mi aceite en qué estado la absorción de partículas de agua y de aire cuando aumenta su temperatura también se le hace una facilidad de absorber estas partículas y no es rentable que nosotros en nuestro aceite tengamos partículas de agua o pequeñas bolsitas de aire ya ya sabe que puede ocasionar una bolsita de aire si usted tuviese que lubricar dos superficies estas dos son dos superficies relativas en movimiento relativo disculpe por acá está todo nuestro aceite todo el interior está con aceite pero en algún momento viene una burbujita de aire que quedó ahí entonces con la presión que va a haber esa burbuja de aire que está ahí va a ser una especie de vacío y va a reventarse de manera fácil y va a generar un espacio en donde no va a haber lubricante y va a poder entrar en contacto estas dos superficies entonces la absorción de agua y de aire por parte del aceite tampoco es bueno y además el aceite con esta este cambio de la acidez en su estructura empieza a generar gomas lacas ya genera lodo genera ceniza y esas y ese ese lodo esa ceniza porque se empieza obviamente a altas temperaturas se van a generar todos estos contaminantes propios del propio aceite recuerde que es un carburo no es otra cosa es un carburo como usted quemara benzina obviamente tiene otro poder calorífico pero no deja de ser un carburo y este lodo que va a estar en suspensión el aceite esta laca entra en alguna superficie ya metálica o en alguno orrin y este esta acidez hace que se coman ya por ejemplo a a un orrin y empieza a escurrir el aceite por ahí y el equipo pierda todo el aceite mediante una fuga y también podemos generar que estas este lodo estas lacas todas estas partículas se queden sobre las superficies metálicas que nosotros pretendemos lubricar y vayan afectando de manera acelerada por ejemplo mediante un avance de la corrosión de estos elementos entonces por lo mismo todas estas condiciones químicas que tienen los lubricantes si nosotros no tuviésemos aditivo el aceite tendríamos que cambiarlo prácticamente cada unos 500 kilómetros de recorrido de un equipo ya tendríamos que estar pensando en cambiarlo por lo mismo tenemos que darle la estabilidad a la oxidación a nuestro aceite la oxidación tiende a degradar o a descomponer la molécula de aceite generando las condiciones para la formación de ácido que quedan contenidos en el aceite si esta cantidad de ácido generada no puede ser detenida o controlada va a generar un daño en las piezas que pueden ser atacadas por estos ácidos en un aceite la tendencia a la oxidación debe ser mínima para lo cual se utilizan aditivos antioxidantes recuerde muchachos el aditivo antioxidante ayuda al aceite no ayuda a la pieza que yo quiero lubricar no me va a prevenir la corrosión de una pieza me va a prevenir la corrosión propia del aceite entonces en un aceite la tendencia a la oxidación debe ser mínima para lo cual se utilizan aditivos antioxidantes que retardan el efecto de la oxidación del aceite por parte del oxígeno entonces la acidez y su contraparte la basicidad hay que ir controlando entonces los ensayos de aceite cuando nosotros sacamos una muestra de aceite se le hace un ensayo de acidez la acidez de un lubricante es una propiedad definitoria del mismo me va a indicar cómo está en los aceites nuevos da información sobre el grano disculpe el grado de refino y la cantidad y tipos de aditivos que tiene el aceite en los aceites usados aporta datos sobre su nivel de degradación oxidación contaminación estado de aditivo y pueda alertar sobre posibles problemas en el sistema de lubricación por ende cuando uno compre un aceite que va a aparecer en la ficha del aceite en su ficha propia nos va a indicar mucha información y una de estas informaciones es la acidez que tiene el aceite nuevo para que ese sea mi parámetro a ir a observar y si lamentablemente no tengo esa información cuando nosotros compremos un aceite en una muestra y veamos la acidez que tiene para que ese sea el parámetro para todos los servicios que vamos a tener en un aceite se pueden tener simultáneamente datos de acidez y alcalinidad esto es debido al carácter básico y ácido de sus componentes tales como productos de la oxidación que serían los ácidos o de aditivos detergentes que serían los básicos ¿no? ¿por qué también se usan aditivos detergentes? ¿por qué le decís profe? ¿por qué necesitamos detergentes dentro de nuestro aceite? porque recuerde que una de las funciones y objetivos que tiene la lubricación es ir arrastrando ¿ya? toda la generación de de particulado ¿ya? que se genera sí o sí por los procesos de desgaste de fricción igual vamos a tener por más que generemos un buen sistema de lubricación vamos a tener porque nuestro equipo son muy pesados y muchas veces se sobrecargan entonces como sabemos que ocurre eso tengo que tener la capacidad de ir limpiando interiormente ¿ya? y qué mejor forma de limpiar con un detergente ¿ya? que va limpiando lodos que se van generando ¿ya? nosotros tenemos al interior diferentes elementos los sellos que son de goma que van soltando también su partícula ¿ya? hay empaquetaduras que van soltando también particulado y eso puede ir generando lodos y este este aditivo va a hacer que vaya removiendo todo ese lodo y lo vaya arrastrando para dejarlo en los filtros o en el estanque y así poder limpiarlo ¿ya? ahora no voy a querer que mi aditivo detergente ¿ya? sea como la espuma que yo tengo cuando lavo la losa ¿ya? para nada porque no necesito espuma porque si se generan espuma como va hemos visto una partícula de una burbujita de agua o sea una burbujita de aire me podría conllevar que cuando se junten dos placas no esté la película lubricante sino que se encuentre con esa burbuja y va a entrar en contacto metal con metal o lo que podría ser peor ¿ya? que se genere todo este sistema de elementos que van a entrar a una bomba centrífuga ¿ya? a la bomba centrífuga de aceite y que podría generar fácilmente cavitación entonces como voy a tener aditivos detergente voy a tener que agregar también aditivos antiespumantes para que no se generen espumas ¿no? estas sustancias están en proporción lo bastante baja como para no neutralizarse mutuamente yo no voy a poder agregar ¿ya? aditivos ¿ya? contra la oxidación mucho más que detergente porque si no me quedaría demasiado ácido ni aceite que me podría generar un caos al interior la idea que ahí tratar de trabajar con un una zona neutral ¿ya? pH neutro pero no vamos a llegar al pH neutro no son neutro partiendo pero sí que no se nos dispare su acidez ni ni su basicidad ¿no? recordando acá que obviamente si voy a estar trabajando con un un aceite ácido de no sé pues de cuatro no de un pH 2 ¿ya? me va a comer muchos elementos me va va a dañar la empaquetadura va a dañar sellos los sellos normalmente son de goma ¿ya? y y esto obviamente generan este 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 desgaste prematuro de nuestro sistema ¿ya? también si es muy básico ¿ya? por ejemplo o no profes usemos harto aditivo detergente ¿ya? voy a tener un pH de de 12 ¿ya? que también me va a jugar totalmente en contra en nuestro sistema entonces hay que buscar ahí y los los fabricantes de 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 aceite ya han hecho todos los estudios y por haber obviamente van generando nueva tecnología y nunca dejan de lado obviamente esta parte ¿ya? para que siempre se trabaje con con un aceite ¿ya? un tanto un tanto neutral ¿ya? entonces eh en sí cuando nosotros medimos la acidez ¿ya? eh la idea de esto es para ver es verificar y determinar y poder determinar la presencia de la sustancia ácida que están presentes en el aceite porque yo no compré un aceite 100% ácido eso hay que tenerlo claro ¿ya? pero a medida que pasa el tiempo y el uso de este aceite ¿ya? se va generando este esta acidez en el aceite ¿no? entonces se distinguen dos tipos de acidez en el aceite el acidez mineral originada por los ácidos residuales del refino cuando pasó a la creación de su aceite ¿ya? se generaron ácidos y la acidez orgánica originada producto de la oxidación y los aditivos ¿ya? tengo estos dos tipos ¿ya? y a eso se le suman todos los otros elementos que están al interior del sistema que yo voy a lubricar que van generando también estas partículas que o estas sustancias que van a estar en contacto con el aceite que van a ir acelerando la acidez durante su uso el aceite ha sometido a altas temperaturas ¿ya? y a esfuerzos mecánicos también altos ¿ya? esto tiene como resultado la degradación progresiva del aceite produciéndose cambio en la composición del aceite ¿ya? se originan sustancias como resultado de la oxidación y se reduce la capacidad protectora de los aditivos este proceso se acelera al acercarse al final de la vida operativa del aceite lo que puede dar lugar a la formación de lodos barnices y depósitos carbonosos en el sistema ¿ya? disminución de la viscosidad del aceite y hasta corrosión de las piezas metálicas ¿ya? hasta corrosión de las piezas metálicas entonces hace un tiempo atrás ¿ya? yo le había mostrado un gráfico ¿ya? que le había dicho mira este es el tiempo y este es el desgaste vamos a hablar ahora del desgaste del aceite ¿ya? entonces nuestro aceite tiene esa tendencia acá es cuando ya mi aceite falló pero si se da cuenta ¿ya? hubo un periodo en donde el desgaste venía de forma paulatina constante pero paulatina ¿ya? todavía podemos decir que tienen un buen aceite pero llega un momento en que se acelera de forma exponencial si yo cambio el aceite y cambio por uno nuevo ¿ya? yo voy a tener un nuevo sistema entonces este aceite va a estar así y ahí falla si se da cuenta aumentó un poco más el tiempo pero podría ser que yo genere otro aceite ¿ya? y este lo va a tener acá entonces por lo mismo los fabricantes dicen mira les sugiero ¿ya? y mi recomendación es que usted cambie este aceite por ejemplo a los 10.000 kilómetros de uso ¿no? otros debido a las condiciones propias dicen no tiene que cambiarlo a las 500 horas de uso algunos que te lo entregan en hora otros en kilómetro va a depender el equipo si compramos un aceite para automóvil difícilmente me lo va a entregar en hora me lo va a entregar en kilometraje porque si yo me doy cuenta del tacómetro pero para equipo de alta minería ¿ya? eh equipos pesados normalmente te lo dedican en horas dice mira a las 500 horas hay que hacer un cambio o más que nada a las 5000 horas usted haga un cambio del aceite ¿no? pero eso está todo en el lo que te entrega el fabricante ¿ya? por ende la variación de la acidez del aceite es un buen indicador de su nivel de degradación ¿no? el grado de acidez tolerable depende del tipo de aceite de las condiciones de utilización si bien no debe sobrepasarse los límites establecidos para el aceite para evitar daños en los equipos o problemas de funcionamiento ¿no? un incremento brusco de la acidez es un indicativo de problemas tales como contaminación pérdida de sello aquí yo ya les comenté delante que muchas veces la acidez empieza a comer las gomas y los sellos son de goma ¿no? y empiezan a comérselo desaparecen ¿no? y entonces empezamos a tener problemas de entrada de contaminante al interior ¿por qué? porque ya no está ese sello o fuga ¿no? incrementa la fatiga térmica y mecánica o la pérdida de la capacidad de lo aditivo la pureza química expresa la necesidad de que el lubricante no contenga materias extrañas a él y que por lo tanto no cumpla funciones propias de la lubricación sino que al contrario empeora las condiciones de la lubricación en los lubricantes obtenidos a partir del petróleo recuerden que hay lubricantes la gran mayoría que son lubricantes que son del proceso de refinación pero también tenemos aceites o lubricantes de origen animal o vegetal para sobre todo sistema o sintético para equipos que trabajan con alimentos equipos que trabajan con alimentos no me van a permitir estos aceites minerales existen algunas materias que son difíciles de eliminar y por lo tanto constituyen impurezas para el aceite sobre todo por formar compuestos que perjudican la acción lubricante o atacan químicamente a materiales de las piezas lubricantes estos elementos son principalmente el azufre que tiende a generar ácidos y cenizas que forman cieno o lodo en alguna empresa minera en el norte de Chile hace unos 20 años atrás aproximadamente se les dio por comprar aceite de un país vecino al nuestro que tiene mucho petróleo y lo que pasaba ahí hacían aceite con el petróleo que tenían pero el petróleo de ellos tiene mucho azufre y fue la peor opción que pudieron haber hecho porque este incremento de azufre en los sistemas empezó a generar un desgaste prematuro y el ahorro que se habían dado supuestamente terminó siendo obviamente un gasto y un incremento mucho mayor porque se empezaron a fallar equipo entonces hay que tener también un cuidado del proveedor me pueden decir todo lo que quieran y mostrar todo lo si este tiene esta viscosidad esta temperatura pero ojo tomemos el elemento tomemos el aceite hagamos un ensayo veamos la cantidad de particulado que tenga si los si los ensayos no me entrega azufre la cantidad de azufre y damos otro tipo de ensayo en donde me indiquen la cantidad de azufre de este elemento porque recuerde que el aceite viene del petróleo y hay diferentes regiones del mundo que el petróleo no es el mismo no es el mismo tiene tiene condiciones y y y particulados diferentes que todos me digan no profe si al final la la benzina y la la gasolina ya podríamos decir que son son iguales y parecidas a una por octanaje que puedo comparar porque ya tuvo el proceso refinado pero así igual puede haber una pequeña diferencia pero el petróleo en sí va a depender de de dónde se extrae la oxidación del aceite que provoca entonces al oxidarse nuestro aceite va a provocar en primer lugar un aumento de la viscosidad pudiendo llegar a ser el doble incluso al triple que del aceite nuevo o sea más viscoso si yo quiero llevar el aceite de este punto a este punto yo me demoraba tres segundos ahora probablemente me voy a demorar seis a nueve segundos ¿no? profe ¿eso qué implicancia? tiene mucha implicancia porque cuando usted va a juntarlo para dos piezas usted hizo el fabricante de este equipo le dijo que usted tenía que utilizar cierta viscosidad para que puedan trabajar a lo mejor le dijo no la viscosidad que usted necesita acá son de 40 centiostop pero usted tiene un aceite degradado oxidado y ese 40 centiostop ya fue ahora tiene 100 centiostop entonces no tiene la capacidad ¿ya? de lubricación por tener una viscosidad diferente ¿no? Naya no le entiendo la pregunta y sigo si todos tuvieron su nota me pregunto sobre la nota del primer certamen ¿por qué? ¿no la tienen? ¿debería estar? si hacía en el certamen ya aparecía y si revisa ¿cómo? no, no está la nota ¿no? a ver deme dos segundos deme dos segundos a ver que ahora ya dejé de tener esto me juré 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 que estaban las notas reanudamos la grabación ahí soluciona el tema de que de que puedan ver las notas pensé que que la podían ver hace tiempo ya entonces ¿qué más tiene que ver con la oxidación del del aceite? ¿qué más provoca la oxidación del aceite? aparte del aumento de la viscosidad genera un de nada fue error fue error mío yo pensé que se podían ver las notas pero ahora me enteré de que no se veían se podían ver desde el mismo día pero había dejado un puntito ahí sin sin agregar y por eso aparecía que no se podían ver pero ya lo solucionaba el aceite cuando se empieza a oxidar cambia de tono cambia de un de una tonalidad que casi traslúcido dependiendo obviamente el aceite algunos son aceites que son casi claros como bencina hay otros que son más una tonalidad un poco más oscura pero cuando ya se oxida el aceite es como si usted lo dejara una botella es como que fuera una botella de pepsi o coca cola porque se termina oscureciendo el aceite y no y es porque por todo lo que está generando la acidez los lodos todo lo que contiene el propio aceite más obviamente el proceso de oxidación es como que si usted dejara una manzana esa manzana le da una mascada a la manzana y donde usted mascó en menos de dos horas va a ver que hay un efecto de cambio de color entonces se oscurece y ese obviamente nos sirve bastante porque cuando yo hago una saco una varilla de aceite la varilla de nivel de aceite yo no solamente puedo ver el nivel sino que también veo la textura y veo el color del aceite la oxidación tal como indiqué genera la formación de depósitos carbonosos aunque esto ocurre en fase muy avanzada la oxidación si nosotros no cambiamos el aceite a los 10.000 kilómetros como me indicó el proveedor y lo cambiamos a los 20.000 voy a tener obviamente ya más que un aceite oscuro voy a tener un aceite negro y aumento de la acidez esto sí o sí se va a generar el aumento de la acidez por la oxidación la oxidación es un fenómeno que reduce la vida del aceite por desgracia dada la naturaleza química de los productos de la oxidación la mayor parte de esto no pueden ser eliminados mediante filtrado simple del aceite entonces aquí ya no queda otra que dar de baja al aceite se cambia el aditivo antirrumbre es es para prevenir la oxidación o la corrosión de las piezas que yo voy a a proteger con lubricante entonces la rumbre es un óxido férrico hidratado que se forma sobre el hierro o acero expuesto a la humedad el fierro como todos los metales no nobles tienen la propiedad de descomponerse de descomponer el agua de modo que el hidrógeno desprendido del agua se combina con el hierro formando hidróxido ferroso el cual por fijación con el oxígeno del agua da óxido férrico entonces es lo que nosotros vimos hace un tiempo cuando veíamos una gotita de agua una gotita de agua sobre una superficie de algún acero se generaba de inmediato este movimiento de los electrones por esta diferenciación de oxígeno la propiedad antiharrumbre es la capacidad que tiene el aceite para evitar que las partículas de agua y la humedad del medio actúen sobre las superficies metálicas que debe proteger esta propiedad es limitada en los aceites puros para mejorar esta capacidad de los aceites se le adicionan entonces aditivos entonces nosotros vamos a proteger nuestras nuestro sistema nuestra superficie con un aceite y este aceite va a tener estas estos aditivos y por consiguiente ya la humedad del ambiente o alguna cantidad de agua que puede tener nuestro sistema que puede entrar si eso pierda cuidado podría haber una entrada de líquido adentro de nuestro sistema que van a generar una oxidación pero debido a que nuestro aceite tiene esa cualidad antiharrumbre lo va a proteger es importante que tenga este aditivo lo dice el aceite lo dice el aceite ya unas propiedades físicas tenemos la viscosidad que la viscosidad es una una propiedad ya que trata de la oposición ya que que genera el aceite que genera el aceite para soportar deformaciones tangenciales y esto ocurre acá por ejemplo voy a poner una flechita como usted está moviendo esta placa hacia la derecha se van a ir generando oposiciones a eso que van a estar dado por el aceite y por esta película de aceite que usted usa entonces se forma una oposición con una distribución triangular de la película de aceite entonces cada capa de alguna manera tiene una cohesión molecular y mientras más sea esa cohesión molecular va a tener una mejor oposición a este movimiento por ende va a aumentar la viscosidad si tiene una mejor cohesión molecular la viscosidad es una de las características físicas más relevantes de los aceites lubricantes se utiliza entre otras cosas para clarificar clasificar disculpe a los aceites es más usted cuando vea una una ficha de lubricante siempre le va a entregar la viscosidad a esas dos temperaturas y en lo principal lo que más informan los los fabricantes entonces con lo mismo nosotros podemos ir clasificando ciertos aceites hay diferentes normas que clasifican a los aceites algunos lo agrupan en grandes niveles y otros son más específicos pero también vamos a analizar que usted puede hacer una conversión de una unidad por ejemplo API ASME SAE sobre los aceites las condiciones de juego y holgura entre piezas móviles al momento de diseñar la respectiva y la respectiva clase de lubricante utilizar en la lubricación entonces cuando nosotros elegimos la viscosidad no es que nosotros lo desarrollemos al azar sino que nuestro fabricante hizo todo un estudio del fabricante de la máquina hizo todo un estudio la mecánica de fluido al interior de estos elementos y dijo que para que la oposición no sea alta y que el desgaste tampoco sea alto y que el elemento pueda ser eficientemente usted necesita que este sistema sea lubricado con una viscosidad de 28 28 centíastol ahora normalmente los mismos fabricantes de los equipos te recomiendan un tipo de aceite ahora si nosotros quisiéramos utilizar otra marca buscamos el que se asemeje a este nivel de viscosidad a lo mejor usted compró un equipo y donde usted va a trabajar no llega esa empresa o tuvo un conflicto con esa empresa uno busca obviamente un alternativo que esté dentro de estos parámetros los va a encontrar sí o sí ahora tiene que elegir bien porque van a haber muchos que son muy parecidos cuál es ese cuidado por ejemplo la viscosidad y el índice de viscosidad algunas observaciones sobre la viscosidad la viscosidad es la medida de la capacidad del lubricante para resistir la tensión cortante esa ese dibujito que yo le hice por capa del aceite la viscosidad es una propiedad que tiene que ver con las moléculas del aceite en tanto al tipo y al tamaño porque eso me dice la cohesión que tiene la viscosidad expresa el roce interno de las moléculas de aceite la viscosidad encima está diciendo mira esta es la cohesión y esta es la fuerza de roce que se genera este es la la fuerza el roce interno que se genera entre estas partículas mientras más alta la viscosidad más cohesión la fuerza F que estábamos generando acá la fuerza F si produce desplazamiento de la placa realizará un trabajo mecánico que transformará en calor que eleva la temperatura del aceite y las piezas que están en contacto con él y alguien me puede decir profe pero esa placa no es capaz de generar temperatura porque es más ni está tocando esta otra superficie pero recuerde que como está generando fricción dentro de las capas internas del aceite la fricción siempre va a generar un aumento de temperatura probablemente aquí va a ser muy muy poco pero ojo como usted tiene un elemento que está girando alta RPM ese pequeño aumento si lo suma todas las veces que va a estar girando el elemento en un par de minutos en un par de horas podemos estar hablando de un aumento de temperatura fácilmente de 40 60 70 80 grados Celsius que va a afectar obviamente al aceite va a afectar a las diferentes piezas que queremos lubricar y con todo lo que conlleva este elemento por ende tenemos que también estar pensando en que siempre nuestro aceite lo tenemos que estar refrigerando mediante radiadores de aceite en términos simples se puede decir que la viscosidad es una medida a la resistencia total al escurrimiento del aceite al escurrimiento y es más así se desarrolló la primera medida la primera medida la primera unidad de medida de la viscosidad que fue los segundos Sable universales lo SSO que se medía el tiempo en escurrir el aceite en un frasquito de 60 mililitros eso fue el primer ensayo y ahí se tomó la primera vez se usó una medida para medir valga la redundancia la viscosidad tengo viscosidad estática o cinemática tal como teníamos roce estático y roce cinemático aquí lo mismo aquí podemos ver un par de figuras que asimilan entonces un fluido más viscoso y otro menos viscoso por ejemplo el de abajo cuando cae este este elemento cuesta que se vaya al fondo que se pueda hundir y es por toda la resistencia que entrega el fluido que está abajo ¿por qué? porque tiene partículas muy cohesionadas en cambio el de arriba lo soltamos este cubito cayó y pudo haber tocado hasta el fondo sin ningún problema porque la cohesión que tienen las partículas del aceite o del fluido son más bajas aquí podemos decir que la cohesión es baja aquí la cohesión es alta por ende la viscosidad es alta y aquí la viscosidad es baja así puede usted asimilar cuando habla de viscosidad de un fluido si pone dos gotitas de aceite van a escurrir a la misma velocidad claro que no no van a escurrir a la misma velocidad porque nunca dije que estas dos gotitas de aceite eran del mismo aceite uno es de cierta cierta marca y la otra es de una marca X entonces se parecen tienen como los mismos colores es más podría ser que profecea la misma que sea la misma marca del mismo frasquito que yo abrí puse dos solamente que una está a una temperatura X por ejemplo esta está a 40 grados Celsius y esta que está acá tendría que estar a mayor temperatura o a menor temperatura como acá usted ve que escurre de forma más fácil la viscosidad va a ser entonces va a estar más baja su viscosidad y eso se genera con un aumento de temperatura exactamente como aumentó la temperatura el fluido genera una disminución de su viscosidad estas partículas que estaban cohesionadas se empiezan a liberar un poco y muchachos se ve una diferencia muy alta cuando usted va le van a entregar los aceites por ejemplo la viscosidad 100 grados Celsius de un aceite fácilmente puede ser 18 centiestou centiestou y acá a 40 grados Celsius puede ser de 120 centiestou sin ningún problema entonces hay que fijarse finalmente a qué temperatura nosotros vamos a trabajar ahí está el ejemplo clásico del agua con la miel del agua con la miel entonces ya para la próxima sesión ya que cumplimos la hora vamos a hablar de las unidades de medida ahí está como le había indicado los segundos seis por universal que vienen de esta más de este aquí se midió por primera vez esta unidad tenemos unidades de medida estática y tenemos unidades de medida también cinemática cuáles se usan más ahí vamos a ir analizando entonces qué bueno que me hayan dicho el tema de las notas ahora pueden ver sus notas estuvieron bastante buenas